Y nos vamos hablando con nuestros invitados, y estamos hablando de la Fundación de las Hermanitas Rivera con la señora María Muñoz. Y señora María, yo quiero preguntarle precisamente a usted, ¿cuál sería la necesidad más importante que usted ve en toda esta comunidad de padres que tienen adultos o niños con síndrome de Down? Bueno, pues yo he hablado con varios padres, y la necesidad más grande es, lógicamente, sacarlos del encierro, ¿no? Sacarlos, porque necesitan aprender algo, más que todo, en la parte artística, no se crea que el arte y la música lo despeja uno. Uno mismo que tiene sus cinco sentidos. Tú puedes tener un dolor de cabeza a veces grande, y tú colocas una música que te guste, y te despejas, y cuando menos pienses se le va, tú sabes, es algo tan, yo no sé, es increíble. Entonces, en estos niños o adultos también pasa lo mismo. Increíble. Entonces, otra cosa es, me encantaría que alguien, si nos está oyendo, nos está escuchando, nos pudieran acceder a un salón, un espacio donde poder armar, conseguir maestros que se quieran unir a la causa, tanto para arte, como música, baile. Porque en estos niños es mucho, tienen mucho talento en la música, se les desarrolla mucho el oído, tienen, la audición es tremenda en estos niños. Entonces, y así ellos no aprendan de un maestro el baile, como que lo traen en la sangre, y se emocionan ellos de escuchar la música, y lo mismo, entonces, no sé, de verdad. Y también, ese espacio, ese espacio, sí, me encantaría que si alguien de verdad nos hiciera ese... Y también a llamar a estos maestros voluntarios, que se vuelvan también. Voluntarios, exactamente. Y bien importante, Wendy, que aquellos papás que tengan esos hijos, que no los sigan encerrando, que se comuniquen con María, porque la señora María va a darle la información correcta. Yo a la señora María la conozco hace muchísimos años, y sé que ella ha andado en muchas... Conoce cómo es el procedimiento, cómo es el proceso, para que estos niños tengan una voz, y que puedan llegar al lugar indicado. La señora María conoce, desde hace muchísimos años, que los niños, a través de una clase, estuvimos en un programa, hace como seis meses, ocho meses, con la señora María, donde decía, y le hacíamos un llamado a esos artistas, la señora María hablaba de que las niñas quisieran conocer a Emilio, a Emilio Estefan, a Gloria Estefan, para que, no para que las... sino para que los conozca, para que vean qué es lo que hacen estos niños, y que son una voz que la señora María quiere, a través de la fundación, que llegue a toda esa gente que tiene un corazón, para que la puedan ayudar. Así mismo, y que saber que todo este amor recibido por estos niños nos llena cada día. Gracias, nuevamente el teléfono, señora María, 305-281-3906. Y sabemos que se le va a solucionar su espacio, va a tener... Todo lo que usted necesita lo va a tener, y que también puede contar con nosotros. Gracias, muy amable, señora María. Así mismo, hay que unirse, y unirnos todos, porque...